La jueza Griselda Caballero levantó el estado de rebeldía y la orden de captura contra María del Carmen Martínez, más conocida como la Come Papeles de la Universidad Nacional de Asunción. Esta decisión fue tomada luego de que María del Carmen Martínez se presentó este jueves en el juzgado. La exdirectora de Recursos Humanos de la UNA se ausentó en la audiencia de medida que fue fijada el pasado martes. Por esta causa se fijó una fianza personal de su abogado por 100 millones de guaraníes y una caución real de 500 millones de guaraníes. Su abogado José Domingo Almada se excusó afirmando que su cliente no se presentó a la audiencia por un error en la notificación, alegando que nunca llegó hasta el domicilio de su cliente. Martínez cuenta actualmente con arresto domiciliario por intentar ocultar evidencias de presuntos hechos de corrupción en la Casa de Estudios. La misma afronta dos procesos judiciales. La Fiscalía primeramente la imputó por hurto agravado y frustración de la persecución y ejecución penal. Posteriormente los agentes fiscales Martín Cabrera y Josefina Aguemo ampliaron la imputación por cobro indebido de honorarios.